Primero, hay que dejar en claro que nosotras, las transfeministas, estamos en contra de los estereotipos y por ende, de los reinados de belleza. Sin embargo, eso no significa que no apoyemos la coyuntura y por ende, a Ángela Ponce, que es nuestra hermana y prácticamente está representándonos. Los sistemas discriminatorios se deconstruyen a través de una implosión y eso es lo que está haciendo la Miss España. Segundo, esto es un concurso de belleza y entiéndase por belleza y estereotipos. No es un concurso de teorías creacionistas, evolucionistas, cromosomas, partidas de nacimiento ni genitales. Y al decir genitales me refiero a pene y vulva. Los organizadores han considerado no revisar la entrepierna de las participantes ni su partida de nacimiento. Y Ángela Ponce cumple un requisito fundamental y es belleza. Y la belleza es una de las principales cosas que se evalúa. De hecho, la Miss España tiene género femenino y eso es suficiente. Y tercero, esta alarma es similar a lo que ocurrió con la participación por primera vez de una mujer afrodescendiente. Lo mismo está ocurriendo con Ángela Ponce en este momento. Los organizadores están siendo inclusivos y no exclusivos. Y el ser inclusivos no afecta el derecho de nadie, mucho menos de las mujeres y genas. Y para aquellos que no entienden este hecho histórico en este momento, simplemente decirles que la vida es hermosa como para que sufran por nosotras. Es más fácil amar que odiar. Amar no hace daño. Amar les hace más felices y valiosos. Opinen pero no odien. Y en otros casos, no disfracen su odio con palabras rebuscadas. Gracias por darle interés al tema trans. Que estén o no estén de acuerdo o disputan en redes le da importancia. Se los quiere a todos. Y cuando digo todos, me refiero a los que están y no están de acuerdo.